al recién estrenado director deportivo de Xelajú, Mario Camposeco, Johnny Cubero Quezada. Primero, bienvenido nuevamente a una especie tuya de segunda patria, Johnny, y a una patria muy especial tuya, hablando de Quetzaltenango. Crema, pero más chivo que crema, creo yo. Pero sobre todo al saludarte, contarle a la gente que nos está captando qué primeras impresiones te da el bloque que bajo tu manejo, como antes lo tuvo alguien que trabajaste como su pupilo, y luego en este caso nos abandonó físicamente, pero tuvo durante mucho tiempo ese cargo de director deportivo. Y en este caso también a Marina y a Toro como técnico están configurando para tratar de devolver a Xelajú un primer plano. Bueno, sí, qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente, para mí es un gran placer, Gustavo, poderlo saludar. La verdad que muy feliz, muy contento, sí, para nadie es un secreto que soy 100% que exalteco. Es el equipo de mis amores, al cual vengo a hacer las cosas, obviamente con la mejor disposición y positivismo posible, para que todo se acomode y se amalgame de la mejor manera. Diría a esta altura el director deportivo de Xelajú que la plantilla está cerrada o todavía faltan piezas para terminar de armar el engranaje. En este momento solo estamos esperando finiquitar un 9. Ya tenemos el 99% de la plantilla conformada. La verdad que armamos un equipo muy, muy competitivo. Realmente, jugadores importantes que se han arrimado. Y realmente lo que queremos, obviamente, es volver a Xela, a los primeros lugares, al equipo competitivo, al equipo aguerrido, que siempre lo ha sido. Creo que el técnico que tenemos ha demostrado que es el que nos puede llevar siempre a buscar un campeonato. Y, obviamente, de parte de nosotros, de la Junta Directiva y de mi persona, lo único que podemos hacer es brindarle las armas y, obviamente, complementarle un equipo competitivo que, gracias a Dios, hasta el día de hoy lo hemos logrado. Hablando de ese 9, ¿será extranjero o nacional? No, no. El 9 es extranjero. Es el último extranjero que nos queda, el único. Entonces, estamos esperando nada más esa situación para poderlo resolver entre el día de hoy y mañana. Esto no puede pasar de 48 horas porque el equipo ya está trabajando en todos los planes que tiene el profesor Amarini para, obviamente, llegar en buena condición física y, sobre todo, mental para iniciar un buen torneo. Dijiste el 99% de esa persona es Oscar Raí Vía. No, no. Ya él está con nosotros. Ya está. Ya él está. Y él juega más, no tan 9-9. Ya él empezó a trabajar con nosotros. Sí, él no es tan 9-9. Él es, más que todo, ahí un pivote, un goleador que, realmente, ya estuvo aquí durante varios tiempos. Ahí es el goleador del equipo y eso, obviamente, influyó para que lo regresáramos a la institución. De los que pretendieron y no se consiguieron, por diversas razones, ¿sentís que pudieron haberle todavía dado más fortaleza al plantel? Pues, la verdad que lo que queríamos, obviamente, era el goleador Tico, que tenía contrato por un año más. A fin de cuentas, el entrenador de su equipo, don Hernán Medford, decidió pedírselo a la institución, que no lo vendieran, que no lo mandaran a préstamo. Es respetable, porque yo, como técnico, también hubiera hecho lo mismo. Y después, el último delantero era el que estaba en Coatepeque, que tenía una cláusula de salida bastante costosa. Entonces, decidimos, obviamente, con un exhausto escaneo que hemos hecho de jugadores, de delanteros, y estamos a la espera, nada más de que nos confirmen el último. Con eso, el exhausto escaneo, ya te metiste en el ritmo de Amarini, que es detallista al máximo. Sí, sí, tenemos algo en común. Yo creo que somos muy parecidos. No nos vende humo cualquier persona, cualquier contratista. Yo creo que esto es de mucho estudio, de mucho escaneo, como te digo, porque hemos visto, por decirte, al día de hoy hemos visto unos 50 carpetas de delanteros, pero no es ver carpetas de delanteros, porque videos y carpetas se mandan delanteros que no juegan desde el 2021, otros que no juegan desde el 2022, o te ponen en un video goleador increíble, y lo revisás el último torneo, jugó 12 partidos y metió dos goles. Eso no es un goleador. Entonces, definitivamente, yo creo que todas esas cosas, tenerlas bien claras, tener un organigrama de las estadísticas, a tiempo real, a dónde terminaron jugando, cuántos minutos jugaron, cuántos goles metieron, cuántas asistencias dieron, qué positivo tiene el muchacho para venir, si es encarador, si es fuerte. Todo ese tipo de cosas es de tiempo, de paciencia, de mucho estudio, de mucho ver videos, y sobre todo de hacer preguntas a mucha gente en todo lado, para obviamente tratar de elegir el mejor. Eso sí hemos tenido algo, que realmente la decisión, todas las decisiones de los extranjeros y de los jugadores que llegan al equipo son 100% del profesor Amarini, yo creo que así se trabaja en un equipo profesional, realmente darle todas las armas al profe para que él decida a fin de cuentas quién va a jugar y quién no. Johnny, José Carlos López, que primero fue a traer a Amarini para sacárselo a Municipal Pérez Celedón, ahora fue con Amarini para hacer el escauteo y control de gente en tu país y también en Panamá, ¿les pidió título? Yo creo que el título se le pide siempre, o sea, siempre se pide. Aquí en Chela es exigente, la mínima exigencia es clasificar, eso es por obligación, como le he hecho ver a los muchachos nuevos y a los muchachos que estaban por acá, que ayer tuve una conversación con ellos, yo creo que lo mínimo, mínimo obligatorio de este equipo es la clasificación y vos sabes que ya después de estar clasificado, Chela es un equipo jodido, un equipo complicado, que puede salir campeón, desde luego vamos a apuntar al título, nosotros solo a eso vamos a apuntar, tenemos que ser un equipo ganador, para mí es el mejor equipo, son mis jugadores, es mi técnico, es mi equipo y siempre voy a decir que son los mejores, entonces yo creo que este torneo tiene que ser así, tiene que ser de creérsela, de que los muchachos de inicio de torneo empiecen a arrancar al 100%, aquí no podemos dar tiempo de especulaciones, de adaptamiento, no señor, aquí ahora es regido el 100%, los títulos obviamente, los ganes en casa y sobre todo la clasificación directa. O sea, hablando de ganes en casa, Johnny, pues hay que arrancar ganándole a Marquense, dándole la bienvenida de vuelta a Liga Nacional. Definitivamente, Gustavo, yo creo que ese es un partido que se tiene que ganar. Totalmente, yo creo que San Marcos es un equipo que para todos los quixaltecos, siempre que jugamos contra ellos, obviamente, se nos vienen muchas alagrías a la cabeza, pero yo creo que tenemos que arrancar con un pane, o sea, tenemos que ser contundentes y poner el pie fuerte de inicio del torneo, porque definitivamente vamos a buscarlo. Y lo último, a grandes rasgos, ¿cómo está diseñada la pretemporada? Se incluye, me imagino, en la parte final ya cerca del torneo, juegos de preparación, etcétera. Sí, claro que sí, trabajo, obviamente, técnico táctico, físico, se están haciendo exámenes, todo lo que es biometría, de sangre, todo lo que es de un equipo profesional, yo creo que tenemos que ser profesionales cuando se buscan objetivos, después iniciamos y arrancamos con una pretemporada en casa, también el profe Marini pidió una semana de concentración, en algún lugar que él va a elegir, porque ocupamos hacer grupo, y obviamente meter un poquitito de montaña, y quiere ya la fase final de la pretemporada, quiere dos fogueos con equipos importantes, sean, ojalá, de Centroamérica, de por ahí, de El Salvador, de Honduras, o de Costa Rica, estamos tratando de conversar y finalizar algunos jugadores, perdón, algunos partidos amistosos de alta intensidad, porque realmente lo que ocupamos son fogueos de alta intensidad, no nos sirve foguearnos con equipos que no, que no nos vengan a la pelea. Y lo último, ¿qué expectativas tenés con mi tocayo Alfaro para tu Costa Rica en Copa América? Yo creo que, que Alfaro tiene muy claro, y él lo ha dicho a lo largo de todo ese tiempo que él ha estado en Costa Rica, estamos tardíos, hicimos el cambio general, algo tarde, un cambio generacional que se tuvo que haber hecho hace dos años, le está tocando a él, entonces nos va a costar, nos va a costar, porque hay muchos chicos, hay muchos jugadores sin experiencia, pero yo creo que va a ser una Copa América obviamente para eso, para que tomen experiencia, creo que es un excelente técnico que ha venido haciendo las cosas dentro de lo que cabe lo mejor posible, y hay que darle el margen de error a ver cómo nos va en esta Copa América. Johnny, bienvenido a Guatemala nuevamente y particularmente a Quetzaltenango, gusto en saludarte, buen provecho. Igualmente, Gustavo, un placer hablar con usted, un saludo a toda la gente que nos escucha. Gracias. 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 Gracias.